buenos días preciosos cómo estáis sé que llevo mucho tiempo sin pasarme por aquí pero he estado una semana bueno una semana pero he estado un poco desaparecida porque me fui de viaje por razones personales a mi pueblo con mi familia y me lo pasé súper bien y bueno pues estuve con mi familia y bueno pues hoy os traigo un haul pero antes de empezar no os olvidéis que te os voy a dejar mis redes sociales por aquí o por aquí abajo y me podéis seguir porque van a empezar a venir cosas nuevas aparte ha empezado una cosa nueva en mi vida justamente hoy que es lunes no sé si lo subiré mañana hoy el vídeo así que bueno ya os iré contando de momento secreto que cuando hablas de más las cosas no salen bien así que bueno os traigo un haul de telas y algunos accesorios que me he comprado ya que ha sido llegar aquí me hice una blusa muy bonita que ya lo podréis ir a ver a instagram así que no os olvidéis que tenéis que seguirme por ahí para ver todo lo que estoy haciendo que es súper importante y sé que está unos de un tiempo así parada pero esto va a seguir y bueno empiezo con el tejido estrella que me ha encantado vale encima ha sido un regalo de una persona súper especial para mí pero estoy enamorada y voy a hacer un vestido precioso que os voy a dejar una foto por aquí del diseño vale para que lo podáis ver porque yo de verdad estoy con un montón de ganas de hacerlo y bueno y eso y que hace un calor en barcelona que te mueres y he estado en córdoba o sea pero es que estoy aquí y me estoy achicharrando pero bueno vamos a empezar empezamos por julián lópez que julián lópez para los que no lo sepáis es una tienda de telas que está en barcelona cerca del centro no tiene web para comprar online pero es ir ahí y para mí es una pasada podría estar todo el día en julián lópez porque me encanta y bueno es maravilloso mirar qué pedazo de tela me he comprado aparte están en rebajas o sea si queréis ir ahora es el momento y os juro que estoy enamorada de esta tela es maravillosa mirar qué tejido es una pasada no sé si lo vais a poder ver bien ahí yo creo que si no súper bonito a mí es que todos estos tejidos así de flores o sea no sé si lo veis pero yo y las flores me encantan entonces aquí tenéis el súper tejido es de poliéster yo pensaba que era de algodón pero no es de poliéster pero bueno me encanta está y es precioso y nada me costó súper barato me costó el metro 4 9 no 3 99 me costó 3 99 el metro y costaba 11 95 o sea creo que está súper bien y si tenéis que ir a comprar los tejidos y tejidos bonitos aprovechar si sois de barcelona ir a julian lópez porque es una pasada yo podría estar horas en esa tienda porque aparte de ser bonita y tener unos tejidos súper bonitos es que la tienda en sí es preciosa y me parece maravillosa bueno yo hice una blusa que os dejaré por aquí para que veáis y a raíz de ahí me empezaron a pedir cosas y voy a hacer otra blusa vale para verla la tenéis en instagram vale os voy a dejar una foto por aquí para que la podáis ver pero sobre todo seguirme en instagram que es gratis soy muy pesada pero por ahí os voy diciendo más cosas y me he comprado este tejido que es 100% de algodón y como veis tiene unas florecillas bueno pues estas florecillas son plumeti y yo el plumeti las flores y el algodón yo enamorada total de que me han encargado unas blusitas que voy a hacer con este tejido que me parece maravilloso súper mono y súper fresquito para el verano porque es que claro yo me he hecho una blusa para mí con un tejido que es igual a este pero en azul turquesa y de verdad maravilloso en este caso yo me voy a comprar los tejidos a los encantes porque hay en cuenta si sabes de tejidos y has estudiado si sabes sabes comprar en condiciones y hay tejidos que están súper bien súper baratos yo me tiro cuando voy ahí me tiro tocando los tejidos mucho rato que por cierto hay seguridad han puesto seguridad o sea hay seguridad en las puertas te lavas las manos con el gel vas con protección y al salir igual así que está todo bastante bien controlado hay gente allí vigilando así que podéis ir no pasa nada y de verdad mirar qué bonito es precioso bueno se me ha enfocado antes mejor pero bueno y nada seguidamente he comprado este pedazo de tejido también 100% de algodón precioso vale que tiene no sé si lo podéis apreciar vale pero tiene como unas rayitas y queda precioso es el color lila este que se lleva tanto esta temporada y me encanta o sea me encanta también me costó muy barato allí en los encantes y es precioso y lo que voy a hacer con este es un vestido precioso que me han encargado con esta gasa que también es lila con florecitas vale no sé si vais a poder ver bien veis es precioso y bueno lo que voy a hacer va a ser un vestido y este va a ser el forro y esto va a ir por encima para darle más movimiento al vestido y de verdad que estoy enamorada mirar la combinación como queda queda precioso encima la gasa tiene una caída impresionante y el algodón este también queda súper bien y así que ya sabéis por cierto yo os dije que iba a empezar con la operación cartemusia pero se me plantó todo esto del viaje este a mi pueblo y tal que por cierto desde aquí les mando un besito muy grande porque los quiero mucho sobre todo a mi primavera que la quiero un montón y bueno pues como fue imprevisto imprevisto pues bueno yo os traigo un mini haul para que podáis ver lo que estaba comprando que por cierto también algo súper importante que si necesitáis accesorios en los encantes tenéis yo he comprado goma que es súper útil porque por ejemplo yo me estoy volviendo loca intentando comprar una pata de cremallera para mi singer pero se ve que no hay en ningún lado y no sé dónde comprarla así que si por si si sabéis dónde puedo comprar una pata de singer para cremalleras me lo dejáis en los comentarios y me haríais un gran favor y por cierto si queréis que os enseñe cómo se hacen todos estos bueno los vestidos que os he comentado la blusa y todo esto dejarme un corazón amarillo en comentarios y seguirme en mi instagram y muy pronto os traeré los tutoriales para que lo podáis hacer es muy sencillo queda precioso todo así que ya sabéis corazoncito amarillo aquí abajo y yo os haré caso y para adelante y bueno pues eso lo que os estaba contando la operación cartemusia voy a empezar esta semana a hacerlo para que podáis tener los vídeos y y eso y lo siento mucho por haber tardado por el tema del viaje y tal pero bueno ahora voy a empezar a hacer todo y de verdad que me estoy achicharrando en córdoba ya te digo a 40 grados y si estaba mejor que en barcelona pero bueno así que muchos besitos esta semana vamos a ir a tope y bueno espero que os haya gustado no he comprado muchas cosas porque no soy de comprar en grandes cantidades compro lo que necesito no me gasto el dinero así que bueno y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y muchos besitos a todos y bueno nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo